Buenos días. el 12 de noviembre, según el acto de la presentación de las propuestas de proposiciones, y a su físico les comiente a su diferimiento, se reunieron en las áreas públicas, personas físicas, morales y servicios públicos, y los nombres caros de representaciones institucionales, según la final de la presente área. Decide el acto, el ingeniero de los mandamientos terminadas, y el director de obras, en el representante del 6 de enero, José Renal Cantorea, y el presidente de Blanco actuando en el nombre y en la reposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una vez analizadas y evaluadas de forma cuantitativa y cuantitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación estadounidense de base 4 y 5 de la computadora de esa licitación, resultado de la cual la promoción de los órganos legales y técnicos del propósito del Estado como representante fuera solamente más baja y presentada por obras civiles, inversión y desarrollo del CAC, por causa de la jurídica del contato al presupuesto del Estado del Mundo 2020-31-CDA-505-2160-2020, correspondiente a la institución pública nacional 1-2-2-0-9-3-3-7-2-2-0-1-0-0-3-3-7-2-0-2-1-0-3-3-2-0-2-3-1-0-3-2-0-3-2-0-3-0-3-1-1-0-3-2-0-3-0-2-0-3-0-3-0-3-0-3-1-0-2-1-0-4-1-0-3-1-0-3-2-1-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-1-0-3-0-3-0.3-0-3-0-3-0-3-0 La opinión sobre el cumplimiento de las opciones fiscales ante el SAT, la opinión sobre el cumplimiento de las opciones de seguridad social ante el IMSS, presentar con la señora Rodríguez Fidelidad, que ha tenido su puesto de título para la integración de la región general y de responsabilidades administrativas, así como firmar el doctor Respecí, los 08 a los 14 horas del día 9 de la semana de la semana de semana del año 2019, en la oficina del Departamento de Noticias de la Constitución Nacional de la Comisión 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 de la Comisión. el contrato. Para constancia y afín de nuestros eventos legales correspondientes, continuamos el cifra de orden y el presente documento por los profesores del gobierno de este acto de la comunicación. Gracias. Gracias.